¿Cómo estás? Muy bien, igualmente, muchas gracias. La verdad estoy muy emocionada, va a ser todo un reto actoral. Híjole, es una chava, el personaje se llama Natalia, es una chava muy fresca, con un gran corazón, muy noble, muy linda, pero hasta cierto punto va a ser como víctima de las circunstancias, le van a pasar unas cosas sobre, pues al principio y luego, luego que la vamos a ver en un momento de crisis muy fuerte, y a partir de ese momento, pues se desaltan muchísimas cosas, entonces todo el tiempo va a estar viviendo un conflicto psicológico muy fuerte, va a estar todo el tiempo luchando entre lo que ella debería de hacer y el no poder hacerlo por miedo, por cobarde. La verdad es que demanda muchísimo nivel actoral, entonces va a ser todo un reto, por eso estoy tan emocionada, creo que, bueno, estoy segura que lo vamos a lograr teniendo a unos grandes compañeros a mi lado, tenemos unos directores increíbles, una gran producción, unos grandes escritores, porque la historia de verdad que está súper interesante, yo ya veo como por el capítulo 70, entonces me quedé ya bien picada, hasta las 4 de la mañana leyendo a ver cómo avanza, está muy emocionante, la verdad, muy padre, y estoy muy contenta y muy agradecida con Angeli por haber confiado en mí y darme esa oportunidad de interpretar a Natalia. ¿Pero qué te pasó en el tiempo? Ay, no, nada, me torcí tantito ayer cuando venía caminando por el, todos piensan que es por el trabajo, no, pero no, lo que pasa es que se me torció en lo que venía caminando por el piso mojado, en mi casa, y la señora todavía me regañó la del servicio, estaba limpiando, ¿por qué no te fijas? Pero todo bien, podemos caminar y todo. Muchas gracias.